Listos, 1300 metros, comienza a rodar la ambulancia partida, la largada es mala para el uno premiado, hace extraño queda último, viene rápidamente emperador por el centro de la pista el gran Rulos con el gran Jorge a pelear por los primeros puestos, entre tanto Mad Max corre en el cuarto lugar, quinto Mr. Williams, seguidamente el caballo de Big Lewis, luego viene avanzando por el centro Cosmos con King Twitter por dentro, White Stone, posteriormente Rey Patrón, Privilegio, Combination, Gran Galil y se queda premiado en el último lugar, 22, dos quintos, los primeros 400 metros, emperador está dominando con Abraham Montes, la primera válida para el juego de 5 y 6, ya viene Mad Max a controlarlo con el Pocho Lugo por el centro de la pista, lo viene emparejando, viene avanzando Mr. Williams para el tercero, para el cuarto viene el gran Rulos con el gran Jorge White Stone, desde el fondo mejor un poco de Big Lewis por el centro, cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones, Mad Max está dominando la primera válida, emperador conserva el segundo, el gran Rulos se lanza en firme por el centro y desde el fondo mejora mucho el caballo, Privilegio, Privilegio viene corriendo mucho por la parte exterior en la primera válida, pero se defiende Mad Max, Mad Max dominando, Privilegio corre mucho, tronando por la parte exterior, pasando a dominar, la primera válida, Privilegio, ganó Privilegio, segundo Mad Max, tercero está entrando David Lewis, cuarto Combination, quinto, arriba Cosmos, sexto el gran Rulos, séptimo Rey Patrón, octavo White Stone, noveno Emperador, décimo el gran Jorge, décimo primero Mr. Williams, dúo décimo está entrando premiado, décimo tercero, el caballo King Twitter, último décimo cuarto y último Gran Galil, les ganó el número 8, Privilegio, marca recomendación el 1-2 de uno de los mejores comentaristas y pronosticadores de todos los tiempos, el señor Fred Deciderio.